Yo creo que esto tiene un contexto cuando se habla de responsabilidades políticas o responsabilidades penales, de falta de presupuesto de las fuerzas armadas, de falta de horas de entrenamiento. La tripulación de un submarino, igual que un piloto, si un piloto no vuela tantas horas por año, le sacan el brevet, acá estaban navegando por abajo de los promedios internacionales. Material vetusto, viejo o mal refaccionado. Todo esto habla de una crisis que viene de años, que no es nueva. No, no, no comparto la visión, porque me parece que trazar en este momento, con las evidencias que tenemos disponibles, un paralelismo entre una discusión política de presupuestos y el barco, me parece que sí, apresurado, no es cierto que el submarino es vetusto, no es cierto que el submarino San Juan es vetusto, no es cierto que la tripulación está mal entrenada, y no es cierto que, digamos, que aseverar que el submarino no estaba en condiciones de navegar. Lo que dice es que efectivamente Thyssen se quejó en su momento, habló de un presupuesto más caro acá. Bueno, lo de siempre. También dicen que el rompehielos, la reparación del rompehielos a Dios viviese más, que también es mentira todo esto. Eso es mentira. Y el señor Santoro se carga de repetir en la nación, permanentemente, que fue una mala decisión, porque justamente forma parte del grupo de comunicadores que tiene como objetivo demostrar que la industria argentina no tiene futuro. Pero eso es una discusión que yo diría ahora, si nos permitimos que estamos frente a una situación más compleja, y la corremos. Que sea exacto con las cosas que dice. Santoro, usted está aseverando cosas falsas. Santoro, usted está tomando como cosas válidas. Usted no está en condiciones de acreditar las evidencias que justifican su razonamiento. Santoro, usted no tiene la capacidad de acreditar la evidencia que acredite su razonamiento. Está aseverando cosas que no son ciertas. Entonces, mi obligación es, por lo menos, con respeto, porque es un hombre importante, entender y dejar claro estas condiciones. Yo dije que, comandante, usted está hablando con un prejuicio, ingeniero, que no se... No, 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 usted está aseverando que el capitán del barco era un capitán que no tenía condiciones, que siguió navegando, que tuvo una avería y siguió capitán. Y tenemos un capitán, tenemos un capitán arriba del San Juan que es un hombre de primer nivel de capacitación. Y no es una persona que... Habló de uno porque los dos pueden hablar. Primero lo escucha Santoro. Absolutamente falso, no dije eso. No me ponga a mi boca cosas que yo no le decía. Lo escuchamos nuevamente. Santoro, lo escuchamos lo que usted dijo. Falta de horas de entrenamiento. La tripulación de un submarino, igual que un piloto. Si un piloto no vuela tantas horas por año, le sacan el brevet. Acá estaban navegando por abajo de los promedios internacionales. Pero lo escucha Santoro. Yo no dije absolutamente falso, no dije eso. ¡Nos vemos!